Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC, ya estamos arrancando con todo. Ahora vamos a analizar un poco las últimas medidas, porque hay repercusiones por todos lados. En las empresas, en los sindicatos, los gobernadores, los municipios, están todos en ebullición con algunas de las últimas medidas. Básicamente, el bono al sector privado y a los empleos públicos, eso está generando mucha controversia. Ahora, obviamente las otras cuestiones que son resortes del gobierno nacional, del Estado Nacional, el pago de jubilaciones para la mínima o el tema tarjeta alimentaria, obviamente ahí no hay controversia, pero en un rato vamos a analizar cómo se aplica la suma fija de 60.000 pesos en distintos sectores y quiénes lo van a cobrar finalmente y quiénes no lo van a cobrar. También, en un rato nos vamos a meter en todo el tema político, porque hay toda una discusión fuerte respecto a Milley que atraviesa un poco el Mercosur. Van a ver a 12 presidentes uruguayos saliendo muy duros contra Javier Milley, con críticas muy fuertes. Y también Bolsonaro Jr., el hijo de Bolsonaro, saliendo a apoyar a Milley, diciendo que Lula está jugando muy fuerte y gran repercusión en Brasil, apoyando a Massa con los anuncios de financiamiento para las importaciones argentinas. Una noticia que tuvo más repercusión en Brasil, en los principales medios brasileños, que en la Argentina. Pero vamos a arrancar con esto, se está moviendo todo el esquema cambiario. Nuevamente, presiones sobre los dólares libres, fíjense lo que pasó en el día de hoy, cuando el dólar blue, finalmente en 745 pesos, lleva 115% de suba en lo que va a 2023, muy por arriba de la inflación acumulada a esta parte del año. No sabemos el dato de agosto, pero la inflación estará más o menos en 70, 75%, 8 primeros meses del año. El dólar contado con liquidación, que es el dólar de dolarización de las empresas, hoy superando los 800 pesos. Atención que ahí hay mucha tensión de dolarización grande de empresas, 133% en lo que va del año, muy por arriba de la inflación. Y obviamente eso genera tensión en los precios, porque las empresas toman ese dólar como referencia. Dicen, bueno, tengo dólares oficiales, me dolarizo a ese dólar, si busco pagar alguna importación por afuera, es ese dólar y ese dólar subió más del 130% en lo que va del año. Y el gobierno que sigue interviniendo fuerte en el dólar MEP, el dólar de dolarización en el sistema financiero, creo que está en 670 pesos. Trata de meter ahí una especie de ancla para que no se vayan el resto de los dólares libres, con intervención de bonos y dólares de las reservas en ese dólar que ha subido poco más del 100% en lo que va del año. Pero fíjense, es un dólar que perfectamente alguien que tiene un plazo fijo y se vence, desde su caja de ahorro, puede dolarizarse en el mismo banco, transfiriéndolo a una fintech o a una gente de bolsa, a ese valor, 670 pesos. El gobierno poniendo el Banco Central ahí el límite del dólar, efectivamente, del dólar financiero. Y fíjense, sigamos estas cotizaciones, que son las cotizaciones que estamos viendo en este momento. Y fíjense, el dólar ahorro, que es el dólar para los 200 dólares mensuales, en 640 pesos, con cada vez más restricciones. Ahora vamos a ver todas las medidas nuevas de mejora del bolsillo, apuntan a recomponer mínimamente los ingresos, pero con restricciones para la compra de dólares. Este es un poquito el panorama. El Banco Central, otra vez, interviniendo hoy fuerte en el dólar MEP, para que queden 671, contra un dólar Blue, 745, 750 pesos. Otra vez, como antes de las elecciones, antes de las PASO, hoy también el Banco Central interviniendo fuerte ahí. Bien, vamos a ir a una tanda. Cuando volvamos, vamos a hablar un poco de las nuevas medidas. Insisto, para ver qué está pasando en este momento, desde el punto de vista del bolsillo, la inflación y la controversia con gobernadores y empresas respecto a cómo se aplica la suma fija. Ahora, vamos a una tanda y cuando volvemos discutimos lo que está pasando en este mismo momento. ¿Vamos a la tanda? Ya volvemos. A ver, en síntesis, de nuevo empieza a tensionarse el mercado cambiario, los dólares financieros, esto que estábamos mostrando, ¿no? El dólar Blue entre 745, 750 pesos. El contado con liquidación, de nuevo, en los 800 pesos, que es un valor verdaderamente muy alto. Y el gobierno vendiendo dólares en el dólar financiero más barato, en el dólar MEP, tratando de sujetar el resto de los dólares para que no se espiralice la crisis. Pero al mismo tiempo, vuelan los bonos de la deuda argentina, vuelan en el sentido de que suben fuertemente los bonos de la deuda en dólares y las acciones. Fíjense los datos de los bonos, vamos rápidamente con eso, así que nos podemos meter con las nuevas medidas. Los bonos llevan tercer día consecutivo, y sobre todo los últimos dos días, en el arranque de esta semana, con subas en el mes, fíjense, de entre 8 y 14% en el mes, que incluye el derrumbe del día posterior a las PASO. Es decir, que no solamente recuperaron el valor que tenían previo a las PASO, sino que lo han superado. Y en lo que va del año, hay bonos entre 30 y 40% de suba de los bonos en dólares, lo bueno de la deuda, que la Argentina tiene que empezar a pagar fuertemente a partir de 2025. Nosotros dijimos que fue importante la señal que dio Javier Milei, que salió primero en la elección, cuando dijo la deuda en dólares y la deuda en pesos se paga, no se va a reestructurar. Eso ayudó para estabilizar en el corto plazo el escenario, ponerle un piso al escenario. Porque imagínense si salían los candidatos de la oposición a decir, no, la deuda en pesos no la vamos a pagar y la deuda en dólares, que reestructuró Guzmán, vamos a ver más adelante, porque si no tenemos dólares tampoco se va a pagar, se va a volver a reestructurar. El escenario financiero crujía por todos lados. Pero no solamente fuerte suba de los bonos en dólares, sino también fuerte suba de las acciones. Segundo día consecutivo de una suba muy, pero muy importante. Veamos rápidamente las principales acciones. Bueno, subas que van. En lo que va del mes, entre 50 y 60% las principales acciones del panel del MERVAL, el índice de acciones de la Bolsa de Buenos Aires. En un mes entre 50 y 60% de suba. Aparte del mes, digamos, de la crisis de las PASO, donde hay presiones sobre los dólares financieros, todo lo que estamos conociendo, y la aceleración inflacionaria. Y desde comienzo del año, hay acciones que han subido, tomo por ejemplo YPF. YPF subió casi 300% desde comienzo del año. Hay acciones que han subido 250%, 180%, 300%. Es decir, subas muy fuerte las acciones. Algunos interpretan que esto es, la Argentina está en una situación muy frágil en la coyuntura, puede pasar cualquier cosa en los próximos dos o tres meses. Si uno mira un poquito más allá, si uno mira 2024, 2025, ya sea el tema de la deuda en dólares del Estado Nacional, o el valor de las acciones de las empresas argentinas, bueno, a futuro les va a ir mucho mejor que ahora. También hay que decir que tanto los bonos como las acciones estaban en el quinto subsuelo. La Argentina había tenido un derrumbe en los últimos años muy muy grande del valor de todo, del valor de la deuda pública, del valor de las propias empresas, y están recuperando desde el quinto subsuelo. La otra interpretación es que en una situación donde es difícil dolarizarse, porque hay cepo por todos lados, aquel que tiene algún excedente de pesos y no lo quiere dejar en un plazo fijo, se refugia en bonos de la deuda en dólares, en acciones, en cualquier cosa que hacia adelante pueda preservar el valor, cualquier cosa que no sean los pesitos en la mano o en el banco. Lo sumo con este tema, Ricardo Delgado, y vamos con el tema de la suma fija y la discusión que está habiendo en este momento. Yo creo que es un poco una mezcla de las dos cosas. Creo que hay esta disparidad en los precios y la volatilidad que tienen los precios de los activos argentinos y de los bonos en particular en dólares y las acciones, que pueden muchas dolarizarse fuera del país, tienen que ver un poco con esta visión de un futuro mejor. Después hay que ver cómo se llega ese futuro mejor, cómo se construye el puente para llegar. Por un lado y por otro lado, esto, un mecanismo de cobertura que quienes tienen algún excedente de pesos buscan y que ya ven, creo yo, en el contado con Liki, un precio muy elevado. Este dato de 800 pesos es incluso superior al pico que tocó el contado con Liki allá por julio del 2022, cuando se fue Guzmán del Ministerio, llegó Batakis primero y luego finalmente arribó Sergio Massa. Entonces me parece que es una conjunción de todos esos factores. Siempre hay que estar con mucha cautela porque estas variaciones mensuales, estas que estábamos viendo recién, en particular en las acciones, abren la puerta a una rápida toma de ganancias. Alguien que ganó, supongamos, en Albar 42% en el mes, puede estar muy tentado a hacer una ganancia rápida. Sí, pero uno ve una tendencia, ¿no? Por supuesto. Si uno viene al mediano plazo, el que invierte en acciones, que no está timbiando en la bolsa, está invirtiendo en el mediano plazo. Exacto. Y la tendencia, lo que uno ve en el último año, el valor de las principales empresas argentinas han subido 200, 300%. YPF, si uno toma el último año, ¿no? Desde el principio de este año, casi 400%. Bueno, por supuesto. Es decir, se multiplicó por 5 el valor de la acción. Si la Argentina fuese una economía normal, el valor de los activos argentinos es muy barato. Sigue siendo muy barato en relación a la clásica precio-ganancia de las compañías. Hoy, en realidad, es un ratio que en otros países normales del mundo no tienen. Ya vamos al tema suma fija. Quiero mostrarles esto, porque está Raúl Timerman también, que es uno de los que primero descubrió el fenómeno Milley. Venía y hablaba de Milley. No lo interpretaban bien, porque creían que lo criticaba Milley, pero lo describía. Decían, miren que Milley aparece en todos los focos group. La gente identifica a Milley como el voto de Esperanza, no solamente el voto bronca. Bueno, ahí está el fenómeno Milley. Y en las últimas horas ha habido Milley ya trascendiendo las fronteras. Dos expresidentes uruguayos criticando fuertemente a Milley. Fíjense, Mujica primero. Bueno, esta es la más fácil para Milley, contestarle a Mujica. Porque dice que Mujica es un comunista, parte del foro de San Pablo, apoyó al kirchnerismo. En todo eso, Milley se siente cómodo. Pongamos lo que dice José Pepe Mujica, que es reconocido por todos los líderes de la región, sean de derecha, sean de izquierda y demás, es reconocido por todos los líderes de la región. Esto decía el expresidente uruguayo. Me parece que era un loco. ¿Qué pasa si gana Milley en Argentina? ¡Socorro! No porque sea de derecha, me parece que era un loco. ¿Qué sentido lo ve? Ahora la cosa es, miedo de loco la cosa. Porque quiere cortar relaciones con China. ¿Y quién le va a vender las ollas y todo lo demás? ¿Qué pasa si gana Milley en Argentina? ¡Socorro! Que digo que Milley salió a decir, bueno, es parte del apoyo al kirchnerismo. Milley muchas cosas puede tener razón, pero que hoy Mujica está lo más lejos posible del kirchnerismo y demás, y considera que fracasó totalmente el kirchnerismo. ¿Se acuerdan de que tuvo un exabrupto hace varios años ya con la actual vicepresidenta, con Cristina Fernández, en un micrófono que se abrió? Que ya desde entonces, hace varios años, Mujica pensaba que Cristina la chocaba mal, y efectivamente no se equivocó. Pero me parece que la crítica, si se quiere, más incómoda para Milley llega de Julio María Sanguinetti. Digamos que es una centro-derecha en Uruguay. Algunos dirán, no, también es un comunista, es un socialista, pero, está bien, si uno dice, bueno, Larreta es un comunista, Patricia Bullrich es una montonera comunista, son todos comunistas, los que piensan distinto a uno son todos comunistas. Pero fíjense, Julio María Sanguinetti, que tiene mucho predicamento a nivel regional en sectores empresarios y sectores que no son precisamente de la izquierda latinoamericana lo que planteaba de Milley. La Argentina está de nuevo en una cruz de caminos, está de nuevo en un momento muy difícil. De un lado tiene el fracaso del proyecto kirchnerista, de otro lado está la aventura de Milley, que es muy imprevisible. Más allá de las ideas que propone, buenas, regulares o malas, hay de todo. Pero más allá de eso, muy imprevisible, por el modo como las dice y las circunstancias que las dice. En el medio de eso, bueno, está el PRO, el PRO y los radicales, que han sido la oposición democrática hasta ahora, que la representa Patricia Bullrich. Yo personalmente creo que más allá de las figuras personales es la opción para un cambio posible. ¿Cómo vio la polémica entre Mujica y Milley? Justamente Mujica lo tildó de loco y le salió a responder. Bueno, son polémicas entre dos comunicadores muy particulares. ¿Coincide con lo que dijo Mujica? Lo digo de otro modo, que lo que me leí es imprevisible. O sea, alguien que llegue a decir que va a romper relaciones con China y Brasil, aunque estuviera embriagado, porque la verdad, ni borracho alguien puede decir tamañas cosas. Es decir, esas son las cosas que desconciertan de Milley y que generan desconfianza. Bueno, ahora vuelvo sobre este tema, ¿no? Los uruguayos que no entienden nada. Fracasó el kirchnerismo y ahora que viene la Argentina hay incertidumbre respecto a qué viene. Evidentemente la derecha uruguaya apostaría más por Juntos por el cambio, ¿no? Es evidente, no solamente Julio María Sanguinetti, sino también la calle Pou, tienen una idea más institucionalista y apoyan la opción de derecha más institucionalista que es la de Juntos por el cambio. Después vamos a hablar un poquito de Milley y Brasil, porque ahí se ha metido Bolsonaro, hijo, también en la discusión respecto al apoyo de Lula al gobierno de Alberto Fernández, Cristina y Massa, con una ayuda económica y Bolsonaro diciendo que están tratando de frenarlo a Milley. Es decir, que Lula se está metiendo en la elección argentina. Pero ahora vamos a hablar con Raúl Timarman y con Ricardo Delgado. La suma fija, dame un título de lo que se ha generado hoy con la suma fija de 60.000 pesos. Bueno, mirá, hay una verdadera rebelión política de por lo menos 11 gobernadores y la ciudad de Buenos Aires, porque ante la invitación de Sergio Massa el fin de semana para que las provincias, las intendencias otorguen esta suma fija de 60.000 pesos, bueno, hoy salieron 11 gobernadores, incluso gobernadores peronistas, a decir, nosotros no vamos a dar la suma fija a menos que el gobierno nacional nos financie, nos gire los fondos para poder pagarla. Detrás de este título, bueno, algunas provincias lo que están diciendo es, nosotros ya tuvimos paritarias hasta el mes pasado y tenemos nuestra propia suma fija. Espérame un segundito, porque no solamente son provincias o municipios, sino también es el sector privado, y voy a hablar con un dirigente del sector privado, porque hay toda una discusión, cómo se tiene que pagar en el sector privado y quiénes lo van a pagar y quiénes no. Está Alfredo González, que es el presidente de CAME, gracias, Alfredo, muy amable por atendernos, que representan a las pequeñas y medianas empresas, es la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Bueno, ¿qué está pasando con...? Ustedes sacaron un comunicado duro, rechazando la suma fija de 60.000 pesos, ¿por qué? Bueno, Maxi, buenas noches para vos y del equipo. Por supuesto, nosotros, tal cual lo decía uno de tus compañeros ahí, también CAME como entidad es parte de dos paritarias, y una de las más grandes de Argentina que es el comercio y servicio, y también de los trabajadores rurales con UATRE. Estas dos paritarias cerramos hace no más de 20 días, por estos tres meses siguientes. Creo que, como decimos en nuestro comunicado, la forma de ajustar los salarios al tipo de inflación es a través de paritaria, un sistema que es un ejemplo a nivel internacional, el sistema paritario argentino, creo que es la mejor forma para llevarlo adelante, y también la inconsulta puesta del bono, ¿no? Pero para nosotros es muy complicado, Maxi, vos conocés muy bien el mundo empresario-pyme, las dificultades que tenemos diariamente, aún más en estos dos últimos meses, donde realmente es muy complicado, hasta por poder tener precios de referencia. Entonces, todas estas dificultades y no saber, creo que hasta la tarde de hoy todavía no teníamos la resolución ni la reglamentación de cómo va a ser ejecutado esto, no podemos tampoco opinar ahí. Solamente tenemos el anuncio del ministro, que también antes de ese anuncio ya lo habíamos comentado, cuando ya se hablaba mediáticamente de esta posibilidad del bono, de que eso iba a ser inviable, ni más en esta situación, ¿no? Solo una pregunta. Esta suma fija de 60.000 pesos, supuestamente 30.000 pesos en septiembre y 30.000 pesos en octubre, tengo entendido hasta trabajadores que ganen 370.000 pesos en mano, ¿es obligatoria para el sector privado o es optativa? Eso es lo que debemos saber, cómo va a estar implementada la reglamentación de este anuncio. Por ahora, vuelvo a reiterar, terminamos un par de reuniones por distintos motivos, no justamente por esto, y todavía no tenemos novedades, la reglamentación y cómo va a ser puesta en funcionamiento este tipo de anuncios. Cuando lo reglamenten, seguramente vamos a tener un poquito más de información hasta ahora, solamente lo anunciado por el ministro en el día domingo, que, bueno, con la posibilidad de ser parte de paritaria, con otra parte también de tomar por los tributos con relación a los tributos del empleador, y bueno, distintas alternativas, cualquiera de las alternativas, si no es inmediata, si uno no lo puede tomar de una forma inmediata en este mes, que estamos transcurriendo en el próximo mes, en los otros 30.000 pesos, ya genera un quebranto enorme en una pequeña y penínea empresa. Por eso es lo que nosotros, automáticamente, al conocer este anuncio oficial, estuvimos a conocer nuestro parecer, porque, por supuesto, toda la base de CAME, que es, vos sabés muy bien, que es muy grande, territorial y federal, pusieron el grito en el cielo con esta situación, porque, vuelvo a reiterar, cerramos las paritarias a 20 días, estamos ya acomodándonos para pagar parte de esa paritaria cerrada, y bueno, por supuesto que sucedió distintas alternativas de la macroeconomía que generó esta devaluación, pero bueno, es un partido que las pequeñas y medianas empresas no jugamos, y creo que si el gobierno quiere dar una ayuda directa al sector privado, a los trabajadores del sector privado, tranquilamente lo puede llevar a canalizar también con un ATP y no con este tipo de herramientas que genera un quebranto en este momento a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Alfredo González, gracias. Se ha estado el presidente de CAME, obviamente la diferencia es que el ATP los paga el fisco, que está muy ajustado en medio del acuerdo con el fondo, y el decreto para que paguen las empresas lo paga cada empleador privado. Ojo el tema este de la declaración de CAME, porque detrás de CAME, del lado trabajador o sindical, está nada más y nada menos que la paritaria de comercio de Armando Cavalieri, que es la más grande del país en cantidad de empleados. Entonces uno tiende a pensar que si CAME ha salido tan fuerte con esta declaración, es porque hay parte del sector sindical, algunos de los más fuertes, que prefieren seguir en la discusión de paritaria sino en la cuestión de la suma fija. El bono está planteado como obligatorio, vos recién le preguntabas, está planteado así, hay que ver cómo se escribe la resolución, llama la atención por el lado, digamos, ¿cuál es el argumento de economía? Dice, nosotros vamos a subsidiar entre 50 y 100%, el 100% del subsidio. Claro, lo que le están diciendo los empresarios, los comerciantes... Subsidio con la rebaja de aportes patronales. Claro, pero en todo caso que sea inmediata, ¿por qué no nos dan directamente el dinero? Lo que dice economía es, nosotros este beneficio de no pagar los aportes patronales también es inmediato, o sea, hay que dar el bono y de hecho la ministra de Trabajo hoy, que el Iormos dijo, la empresa o el comercio que no dé el bono, bueno, va a ser multada. Así que digamos, por eso le digo, el gobierno está plantado con que esto es obligatorio. Bien, y a nivel... Entonces resumimos, a nivel provincias, dos provincias grandes, o tres dijeron que no, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, las tres provincias grandes que no se plegaron. La cuarta grande, Mendoza, sí, se va a plegar al pago de la suma fija. Mendoza dijo que sí, junto con La Rioja y Santiago del Estero, que incluso anunció que el bono va a ser de 400.000 pesos. ¿Perdón? 400.000 pesos en cuatro cuotas de 100.000 de aquí hasta fin de año. Santiago del Estero va a pagar 400.000 pesos. Eso fue lo que anunció Zamora, el gobernador. Dijo que sí, que están de acuerdo. Que van a pagar 400.000 pesos. La provincia de Buenos Aires todavía no dijo qué va a ser, dijo que están analizando. Hoy Kicillof estuvo reunido con intendentes, porque también los intendentes quieren que la provincia, a través de fondos del Estado Nacional, sea la que financie el bono, con lo cual hay una definición para las próximas horas. A ver qué hace Kicillof, si Kicillof va a favor del bono anunciado por Maza o no. Esto es algo que le parecía una buena medida dentro, si fuera posible, ¿no? Es decir, abrió el paraguas. Esto es algo transversal, por lo visto, ¿no? Hay provincias que están gobernadas, como Mendoza, por la oposición, por el radicalismo, juntos por el cambio, que pagan. Hay provincias peronistas, Santa Fe, Córdoba, que no pagan. Entre Ríos. O Entre Ríos, exactamente, que tampoco pagan. Digamos que ha cortado transversalmente. ¿Qué dice en el Gobierno Nacional respecto a provincia y municipio? Mira, el déficit está en el Gobierno Nacional, pero provincia y municipio tienen superávit y tienen nóminas salariales en el banco. De hecho, lo vimos cuando vimos el tema de la deuda en pesos. Es decir, hay muchas provincias que han apuntalado comprando bonos en peso y cobrando tasas de interés exorbitante o ajuste por inflación o ajuste por tipo de cambio oficial. Además de plazos fijos en los bancos. Es decir, hay municipios que tienen seis nóminas de plazo fijo en los bancos. Están resguardados para el pago de los próximos seis meses. Entonces, la presión del Gobierno Nacional es paguen con los ahorros que tienen los bancos. O, imagino que no quieren demasiado que vendan bonos el Gobierno Nacional, pero podrían vender bonos y pagar también con esos ahorros la suma fija. Y después está el tema, además de esto que estamos conversando, es la posición de la Unión Industrial Argentina, que también sacó un comunicado muy duro, donde dice dos cosas. Una es, nosotros no estamos en contra de cualquier bono de suma fija, para eso tenemos las paritarias. La industria tiene en sus distintas ramas paritarias, digamos, que vienen acompañando el ritmo inflacionario. Incluso hay paritarias que se están haciendo todos los meses. Pero bueno, están en contra, pero dijeron, nosotros no vamos a sacar los pies del plato, vamos a pagar el bono. La industria va a pagar este bono, incluso porque en la industria hay salarios por encima de los 400 mil pesos, que a los trabajadores ni siquiera les va a tocar. Sí, sí, y algunos sectores, como el caso de ESMATA, las automotrices, tienen ajuste trimestral, por inflación trimestral. Es decir, que son sectores que están protegidos contra la inflación. Lo sumo con esto a Ricardo Delgado y ya vamos a ver las medidas de restricción para la compra de dólares nueva que hay, cruzando las nuevas medidas. ¿Qué está habiendo acá, Ricardo, el gobierno que trata de poner por abajo algo de pesos? ¿Se le mueve la inflación, se le mueve el dólar y además se le mueve la política? Varias cosas. Primero, me parece que una devaluación sin medidas compensatorias, como se tendría que haber armado, allá en el 14 de agosto y no se hizo, tiene estas consecuencias, digamos. Hacerlo 20 días después... Correr de atrás. Y le vas corriendo de atrás. O sea, ya, digamos, una devaluación que en agosto fue del 30%, digo, más, obviamente, el salto de los dólares financieros y el blue, pone al gobierno en una situación muy complicada. Creo que ha sido una mala implementación de esa devaluación. Primero. Segunda cuestión. En todo caso, busca proteger apenas a los que ya están protegidos, que son básicamente los trabajadores formales, a los monotributistas se le da migajas vinculadas al componente tributario de las categorías más bajas del monotributo, hasta la categoría D, si mal no recuerdo. Con lo cual, digo, se sigue ampliando la brecha entre los que cobran ingresos formales y aquellos que no tienen ingresos formales, que son más del 40% de los trabajadores en la Argentina. Y eso me parece que también forma parte de la injusticia, si se quiere, que tiene como final la inflación. Con el riesgo de que se te acelera la inflación, golpea a los 4 o 5 millones de trabajadores informales y trata de proteger la base de la pirámide, pero los que están en blanco, a los que podés llegar con una suma fija o con un bono o acordando con las empresas alguna rebaja impositiva. Esto se da en un contexto en donde agosto va a terminar con una inflación entre el 12 y el 14%, el Banco Central está trabajando con una hipótesis del 11%, el propio Banco Central. Con lo cual, digo, ya pasó todo agosto y evidentemente, digamos, el efecto neto de este tipo de medidas me parece que va a ser muy bajo. Ya sumamos el tema de las nuevas restricciones para la compra de dólares. Ahora les va a contar Claudio Slondik. Y quiero después mostrarles cómo el FMI está presionando fuertemente para que se derrumben las importaciones. El FMI quiere que los próximos meses la Argentina haga un ajuste de importaciones enorme. Lo dice el documento, ahora van a ver. El número le está diciendo al gobierno del FMI. Algunos decían, no, porque el FMI quiere que levanten el cepo. No, en esta coyuntura el FMI quiere que cierren totalmente el cepo. Que no sigan autorizando importaciones, que haya un cepo total a las importaciones. Lo que significa un derrumbe del nivel de actividad en meses críticos, ¿no? Donde se está acelerando la inflación. Sí, básicamente el ajuste externo implica que para fin de septiembre las reservas deberían crecer 4.000 millones de dólares. Implica eso, básicamente. Ahora lo contamos y vamos a mostrar el documento. Lo sumo a Raúl Timmerman con el fenómeno Milley, porque Raúl ha analizado un poquito cómo Milley, pongámoslo provocativamente, cerró la grieta. Atrapó una enorme cantidad de votos del peronismo y una cantidad muy importante de votos también de Juntos por el Cambio. ¿Es así, Raúl? Sí, es estrictamente así. Uno basta comparar las PASO del 2019 con las PASO del 2023 y se encuentra que el Frente de Todos pasa a ser Unión por la Patria y pierde 5.700.000 votos y Juntos por el Cambio pierde 1.400.000 votos. 5.700 más 1.400 da 7.100.000. Vamos a mostrarlo, porque ahí nos trajiste un cuadro donde se ve respecto a 2019 en esta elección, 2023. A ver, explícalo. El Frente de Todos perdió... En Celeste está el Frente de Todos, compara 2019 con 2023. En las PASO perdió 5.700.000 votos. Así es. Y en Amarillo está Juntos por el Cambio, en las PASO perdió 1.400.000 votos. La suma, 5.700 más 1.400, da los 7.100.000 que sacó Javier Milei. Está casi exactamente lo que sacó Javier Milei, con lo cual le está diciendo, ojo que Milei lo peló al peronismo. Digamos, le sacó mucho votos al peronismo. Obviamente le sacó más de un millón de votos a Juntos por el Cambio, pero le sacó una gran cantidad de votos al peronismo. Respecto al 2019, que digamos que sacó 48%. Hoy Sergio Massa, en las elecciones estos, sacó más o menos la misma cantidad de votos que tenía Cristina Kirchner el día que le ofrece a Alberto Fernández ser candidato a presidente. O sea, los votos que se perdieron, son los que se ganaron en su momento por el mal gobierno de Mauricio Macri. Y hoy, los votos que se pierden son por el mal gobierno de Alberto Fernández. Digamos, la gente compara dos fracasos, Mauricio Macri y Alberto Fernández, y elige al tercero, Javier Milei, que es el único que le da esperanza. Y que se para sobre dos columnas importantísimas para la opinión pública. A mí me asombra el desconocimiento de la opinión pública que tiene alguna gente y el que sí tiene Javier Milei. Vos fijate, las únicas dos columnas de Javier Milei son la casta. Ustedes son la casta. A Sanguinetti le podría decir, sí, vos sos de derecha, pero sos la casta. 15% de intención de votos. O sea, le reconocen el know-how en economía, el conocimiento en economía. Él dice que se puede dolarizar. Bueno, le creen. La gente necesita esperanza. Tuvo esperanza. Sí, sí. De hecho, ahora lo siguen manteniendo como bandera, pero cuando ayer estuvo acá Ramiro Marra, dice, bueno, tal vez no sea en nuestro gobierno, sea en un futuro gobierno. Todo se relativiza. Todo lo de Javier Milei se relativiza. Tiene mucho de menemismo Javier Milei. Si Javier Milei es elegido presidente, vas a ver que el día que se pone la banda está peinado a la gomina. Digamos, Javier Milei sigue el teorema de Baglini al pie de la letra. A medida que se acerca y ve que tiene más posibilidad, depende. Ya no aparece ni la compra y venta de niños, ni la compra y venta de órganos. La dolarización, bueno, será en dos años. Mantiene las cosas que la gente crea. Reducción de ministerios. Nosotros hicimos un estudio respecto a qué piensa la gente de la eficiencia del Estado. Y el Estado argentino es ineficiente en todos los órdenes. Absolutamente en todos. Aparece como ineficiente en la percepción de la gente. Yo no digo que lo sea, pero la gente percibe que es. Y la gente le cree a Javier Milei. Acá hace un año que se discuten los argumentos de Javier Milei, lo que Javier Milei dice que va a hacer la Argentina cuando él sea presidente. ¿Cómo va a ser si es presidenta Patricia Burris? Todavía no lo sabemos. Y si es presidente Sergio Massa, ¿alguna vez dijo cómo va a ser la Argentina? A ver, esperamos un poquito, porque me interesa el punto este que decíamos antes. Obviamente cuando decimos Javier Milei cerró la grieta, cerró es entre comillas, porque es en tono irónico. No entró en la grieta de kirchnerismo-antikirchnerismo. En todo caso, creó una nueva grieta, que es la sociedad con sus representantes, o al menos con los representantes que hasta ahora venían representando, que era lo que él llama la casta política, la dirigencia política existente. Si bien abajo de él, obviamente, hay gran parte de esa dirigencia política que se empieza a acomodar. Lo que me interesa es esto. Vos decís, tomó una gran cantidad de votos del peronismo y también de Juntos por el Cambio. ¿Y el voto del peronismo que tomó? ¿De qué peronista toma votos Milei? Porque claramente, Milei, a diferencia de Macri, no dice el problema en la Argentina ha sido el peronismo en los últimos 70 años. Dicen los políticos. Dicen los políticos. Totalmente. ¿Qué peronista termina votándolo a Milei? Vos fíjate una cosa. Cuando gana el Frente de Todos, tiene 48% de los votos. No hay 48% de peronismo en la República Argentina. Hay 30% de peronismo. Bueno, esa diferencia, que es un pan peronismo, es algo que se acompaña al que quiere reemplazar al que fracasó. Esos votos los ganó Javier Milei. Hoy, Alberto Fernández, el gobierno de Alberto Fernández tiene una aprobación de gestión que no llega al 20%. Y el 55% de los que lo votaron dice que la gestión de gobierno es mala o muy mala. Entonces, de ahí sale la masa de votos de Javier Milei, la gran masa de votos. Eso es clarísimo en cualquier cuenta que hagas en conocimiento de la opinión pública. Ahora te voy a preguntar por qué a Milei le sirve polarizar con Sergio Massa. Y, de hecho, busca polarizar con Sergio Massa. No te voy a preguntar por qué al gobierno le conviene polarizar con Milei, sino por qué a Milei está convencido... Es clarísimo. Es clarísimo. Ahora me lo vas a contestar. ¿Por qué quiere, y lo ha dicho por todos lados, digamos, y aparte lo expresa, que su objetivo es polarizar con Sergio Massa, con el gobierno? Pero sumamos información, porque Javier Calvo tiene... Berni denuncia pacto intendente del PJ con Milei. Sí, me gustaría que Timerman nos analice también esto, porque más allá de lo macro, está lo micro. Y es interesante lo que plantea Berni viniendo de un dirigente, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que conoce, el conurbano que conoce la Provincia de Buenos Aires, y dijo esto anoche que quiero repasar con Timerman y con ustedes. Es muy difícil hoy, es muy difícil más allá. Sí pasó con Milei una cosa. Muchos intendentes le armaron la lista a Milei. Exactamente. Que son dos cosas distintas. Para la primera que escucha a alguien del gobierno decir eso. No, 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 no. Sí. Vamos a hablar las cosas como son. Tan boludo el nuevo. No, por eso. Muchos intendentes, muchos intendentes de los nuestros, y de la oposición también, abusándose de la falta de capacidad de estructura política que tenía Milei, por sobre todo en la provincia de Buenos Aires, le dijeron, Milei, los concejales te los pongo yo y te cuido la boleta a vos. Claro. Una pregunta, todos los candidatos electivos que distintos sectores del peronismo colocaron en las boletas de Milei, cuando sean electos, ¿de qué lado van a estar? Y del lado de siempre. A ver, no hay nada que se venda más fácil que un candidato legislativo local. Y sabe que es así, o me equivoco. Y cuando digo venderse, ¿qué? Me parece confesiones espectaculares para la televisión abierta. Dando una explicación de la micropolítica, ¿no? De, bueno, más allá de este fenómeno que plantea Timerman de el voto bronca, por un lado, el voto hastío, de cómo Milei interpretó un sentimiento o una insatisfacción general, me parece también que hay una estrategia, una táctica de muchos intendentes, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y lo plantea directamente Berni, en donde, lo comentábamos el otro día acá, hay partidos del conurbano bonaerense, en donde la diferencia entre la boleta presidencial y la boleta local de la intendencia, hay hasta 20 puntos de diferencia. Entonces, Berni se refiere a esto, ¿cuánto crees vos, Raúl, que esto pudo intervenir en el gran resultado de mi ley a nivel nacional? Bueno, en principio, hay que tener claro que la vida de un intendente depende de tener el consejo deliberante a favor. Si tiene el consejo deliberante en contra, lo voltea al intendente. Entonces, esa es la principal preocupación de un candidato a intendente, asegurarse de tener un consejo deliberante a favor. Punto uno. Segundo punto. Se sabía que Javier Millet iba a sacar una cantidad de votos importante y los intendentes peronistas sabían que de su masa de votos iba a haber votos para Javier Millet. Yo te puedo dar un ejemplo concreto de algo que ya ocurrió, que es en Formosa. Javier Millet salió segundo cuando a gobernador había salido tercero el candidato. Juntos por el cambio sacó la misma cantidad de votos, pero Gildo Infrán sacó muchísimo más votos que masa. ¿Qué pasó? Hubo gente que votó a Gildo Infrán para gobernador, porque lo quieren a él para gobernador, y votó a Javier Millet para presidente, porque no quieren a este presidente. Entonces, cada local, cada intendente local, ha jugado con esa variable. Conocen más de la opinión pública que los candidatos nacionales, y jugó perfectamente con esa variable. Ahora es muy sencillo darse cuenta. ¿Por qué Javier Millet busca confrontar con el gobierno nacional? ¿Por qué quiere? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque manda a la lona a Juntos por el Cambio. El cambio soy yo. El cambio importante, verdadero. Él está buscando ver si puede desgajar votos de Patricia Bullrich para estirarse y ganar en primera vuelta. Así es. Hoy, Patricia Bullrich sacó 28 puntos y está en 23 puntos. Javier Millet sacó 30 y está en 35. O sea, ya hay un volumen de votos de Patricia Bullrich que toma la decisión de llegar a un acuerdo con Melconian, y me imagino que a partir de mañana Melconian debería estar en los medios defendiendo la política económica que llevarán adelante ellos y criticando las posturas de Javier Millet, porque si no se diluye la candidatura de Patricia Bullrich. Vos decís que para Millet polarizar con Massa es, si se quiere, una apuesta ganadora en primera vuelta o puede apostar en segunda vuelta... A ganar con los votos de Patricia Bullrich. Con los votos de Bullrich, con el 17% de Patricia Bullrich. Así es. Es decir, por eso él quiere, por todos los caminos, bueno, a ver si se diluye Bullrich y se enfrenta con Massa. Ya sea en un round que se defina el 22 de octubre o eventualmente en un ballotage que se defina el 19 de noviembre. Es de pensar, digamos, puedes usarlo del 22 de octubre, efectivamente, pero es de pensar que Patricia Bullrich se va a recuperar y es de pensar que Sergio Massa va a hacer campaña, porque uno quiere creer que quiere ser presidente y si vos querés ser presidente tenés que hacer campaña. Y no existe campaña sin promesas. Tenés que prometer algo. Algo. ¿Por qué la Argentina va a ser diferente y mejor para la vida de cada uno de los electores cuando yo sea presidente? Esa es la base. Claro, el gobierno tiene un pequeño problema para prometer las cosas. Ahora es ministro de Economía. Se va a concluir cuatro años de gobierno. Es el presente. No puede defender este gobierno y pretender imparar. Lo que es impactante es que los que están en la oposición prometen cosas y el que se ha quedado con todas las promesas es mi ley. Es decir, que Patricia Bullrich no ha logrado colar, porque cuando estás en la oposición promete cualquier cosa. ¿Se acuerdan? Menem prometía el salariazo, después hizo algo totalmente distinto. Macri prometía bajar la inflación en un santiamien. ¿Se acuerdan? Esto es muy fácil, se baja inmediatamente y demás. Después se puso de sombrero la inflación y el gobierno. Pero Patricia Bullrich, es decir, ahora mi ley promete la dolarización, promete que va a sacar los planes sociales, promete un montón de cosas. Lo que sorprende es que lo que era la principal oposición, que era junto por el cambio, se quedó sin promesa. Así es. Y Javier mi ley implícitamente, no lo dice explícitamente, pero toda su campaña es el slogan de Menem. Síganme, no los voy a defraudar. Eso es lo que hace Javier mi ley. Síganme. Y el voto en una parte de su electorado es un voto cuasi religioso. Es un voto de creencia, no es un voto de evidencia. Javier mi ley no puede dar evidencia de nada. La verdad que a mí me sorprende la política argentina. Todos tienen su núcleo duro de fanatismo. Lo tiene Cristina, lo tiene Macri, lo tiene Javier mi ley. Evidentemente mi ley ha trascendido ese núcleo duro. Totalmente. Digamos, no es el de... Es alguien que tiene esperanza en él, pero bueno, como le pasó también a Cristina y a Macri cuando superaron su núcleo duro de fanáticos y de religiosos y de creyentes, bueno, si las cosas no te salen bien, a los dos años te están bajando el pulgar. Como le pasó a Cristina, como le pasó a Mauricio Macri, ¿no? Es decir, mi ley está sumando por encima... No me puedo decir que el 30% son todos religiosos fanáticos que creen en la figura de mi ley. No, 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 por supuesto. Pero lo que están viendo es una esperanza que está más allá de su grupo de fanáticos. Y lo digo porque los fanáticos ya se vuelven locos y empiezan a tuitear y demás. Los fanáticos también los tiene Macri, los tiene Cristina. Cristina fue la primera que creó los fanáticos, y después le aparecieron otros fanáticos, más fanáticos que los fanáticos que tiene. Y ahora aparecen otros fanáticos también para... Pero lo interesante es que mi ley ha trascendido a los fanáticos. Totalmente. Está llegando a todos los sectores sociales y de todos los partidos políticos. Dejame agregarte algo. Patricia Burris tiene un problema adicional, que es, ¿qué hace Mauricio Macri? ¿Qué rol juega Mauricio Macri? ¿Cómo puede ser que la noche del triunfo de él, que gana con Jorge Macri frente a Martín Lustó, y gana con Patricia Burris frente a Horacio Rodríguez Larreta, usa ese escenario para felicitar a Javier Milei? ¿Qué pasa que Javier Milei dice, si yo soy presidente, Macri va a ser mi embajador en el mundo? ¿Qué pasa? ¿Qué rol juega Macri? Yo tengo una hipótesis respecto a eso. Vos sos muy joven y no te acordás. Hubo un personaje de Divito en la revista Rico Tipo que era el otro yo del doctor Merengue. Yo creo que Javier Milei es el otro yo del ingeniero Macri. Javier Milei dice y hace todo lo que Macri le gustaría decir y hacer, pero no se anima. Disculpame, te voy a aportar una información respecto a las especulaciones que hacemos Macri, Milei y demás. Y la información es que Milei ya empieza a pensar y a armar políticamente él solo, digamos, por encima de los que fueron sus mentores, ¿no? Por decir, se habla de la cantidad de candidatos de masa que están con Milei y demás. Que el ingeniero Macri le decía a sus empresarios amigos que lo financien y demás. A mí me cuentan que Milei, la movida esta de... Lo voy a sumar a Macri a nivel internacional, la vivió él personalmente diciendo, ¿ah, sí me logías en público? ¿Me logías en público? Perfecto. Y le hizo una jugada que descolocó a todos juntos por el cambio. Es decir, Milei jugando también en la política, haciéndole una jugada que Macri todavía está explicando a Patricia Bullrich y dentro de Juntos por el Cambio. Así es, eso está ocurriendo. Milei ha demostrado a lo largo de toda esta campaña que es muy inteligente, que se sabe mover en las aguas turbulentas de la casta política, lo hace con facilidad, y digamos el que sabe salir adelante. Y salió adelante. Además, se festeja como si hubiera ganado por 10 puntos. El festejo es como si ya fuera su presidente. Espera un segundo, porque sumemos, Javier, lo que tenés con el tema Melconian, que es la movida que quiere hacer en este momento Patricia Bullrich, ¿no? Sí, Bullrich hoy se pronunció sobre lo que opina sobre Melconian, su futuro ministro de Economía, si fuera que ella llegara a la presidencia, que lo va a presentar formalmente el día jueves en Córdoba, y hizo declaraciones a una radio de Santa Fe en donde defendió la designación de Melconian diciendo que tiene el mejor equipo económico que hay después de que Luciano Laspina coordinó los equipos económicos de Patricia Bullrich en los últimos meses. Parece que Melconian es mucho mejor que Laspina, que no debe estar muy contento con estas declaraciones, y que es un gran líder para justamente encabezar ese equipo económico, con lo cual hay que esperar que en cualquier momento ya lo tire a la cancha, se supone que después de la presentación del jueves en Córdoba, para que defienda, de alguna manera, las posturas económicas de un eventual gobierno de Patricia Bullrich, después de que la candidata ahora triunfante de Juntos por el Cambio, se mandó varias patinadas, particularmente en temas económicos, durante la campaña prepaso. Bueno, la pregunta, Raúl Timerman, es si Melconian cambia un poco el escenario en la disputa con Milley. Totalmente, totalmente cambia ese escenario, porque Melconian es una espada mediática importante, sabe manejarse muy bien en los medios, utiliza un lenguaje muy cercano a la gente, y es capaz con fundamento de debatir las propuestas económicas de Milley. Yo creo que puede pegar un salto para adelante Patricia Bullrich, si Melconian sale a jugar a fondo en los medios, y los medios lo reciben de la misma manera que reciben a Javier Milley. Y el otro tema es Cristina, ¿qué pasa con Cristina? Tenés información, Javier. Sí, porque hoy salió Andrés Cuervo Larroque, uno de los que suele hablar en público de lo que Cristina hace, o de lo que Cristina piensa, no son muchos los que se animan a hacer eso. Y el Cuervo Larroque, frente a la pregunta de qué pasa con Cristina, por qué Cristina no está en la campaña, de hecho, algún reclamo hubo de Pablo Moyano o de Hugo Yasky, uno líder del sindicato de camioneros y el otro, uno de los líderes de la CTA, que le demandan a Cristina que aparezca en la campaña, y el Cuervo Larroque dice que Cristina está, dijo hoy que Cristina estaba muy involucrada en la campaña, que tenía mucha injerencia en la campaña, dando a entender de alguna manera que aunque no la veamos, Cristina está. Pero lo cierto es que durante las PAS, antes de las PASO, en la campaña Pre-PASO, apareció solamente en tres actos, ninguno de proselitismo o ninguno masivo, dos con MASA solamente y otro también con Alberto Fernández, el día de la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, y nada más. ¿Tenemos la última foto de Cristina en público? ¿Por qué no buscamos la última foto? Debe haber alguna del Senado. Claro, pero buscamos la última foto de Cristina en un acto en público, si fue previo al 13 de agosto. Sí, claro. Es decir, desde el 13 de agosto, no. Las últimas imágenes es de ella votando el 13 de agosto. Y después no habló más. Y después no habló más. Está hablando de la vicepresidenta, no habla desde el 13 de agosto. Exactamente. Muy impresionante, muy impresionante. Trascendió que tuvo reuniones en el Senado, con Guado de Pedro, con Axel Kicillof, y con Sergio Massa para hablar de los resultados. No, no, está bien, pero es la vicepresidenta, que le encantaba hablar, hablaba por cadena nacional. No habló más. En la elección del 2021, se metió ella en la elección a hablar los actos. Habló antes la elección 2021, en pocos días, que decían, nos terminó de hundir, decían otro, otro decía, no, levantó un poquito. Ahí tenemos la última imagen de Cristina. No habló más. Esa es la última imagen. El día de la votación. De Cristina. ¿A quién le suma que aparezca en el escenario, Cristina? Cristina podría llegar a decir lo mismo que Alberto Fernández. Yo no hablo porque no soy candidato. Es decir, los votos de Cristina ya están. Yo creo que para los votos que hace falta sumar a Sergio Massa para llegar a un ballotage, Cristina no le suma. No le suma. Es decir, mejor que esté, que no salga, porque espanta. Yo no lo pongo en esos términos, pero te diría, está bien lo que está haciendo. Aparte, Cristina nunca fue compradora de una derrota. Nunca. Está bien. Ahí quedó claro. Ojo con lo que está pasando con el tema insumos médicos, porque hay información de que hay problemas con reprogramación de tomografías. De tomografías. De tomografías. Sí, claro, faltan justamente insumos para hacer tomografías. Salió hoy la cámara, justamente, que está médica, digamos. Y no es la única rama. Hay distintas ramas médicas que están alertando falta de insumos, pero... Con laboratorios oftalmológicos, todo lo que son los prestadores de servicios médicos, ya sean las clínicas y sanatorios, o también el caso de los centros de imagen, los centros de diagnóstico, los centros de estudios médicos, que requieren insumos importados. Claro, y que postargan los turnos porque no tienen justamente material para hacer tomografías, que es un, digamos, un estudio clave para detectar enfermedades incluso graves. Bueno, está en comunicación Pablo Paltriñeri, que es miembro de la Comisión Directiva ADECRA, que es la cámara que involucra a los sanatorios y clínicas privadas, y director comercial del Hospital Privado Universitario de Córdoba. Gracias por atendernos, muy amable. ¿Cómo estás? Buenas noches, al contrario. Bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Es así? ¿Hay problemas con qué tipo de insumos y por qué está ocurriendo esto de reprogramación o postergación de algunos estudios, como puede ser tomografía y otros estudios médicos? Mira, yo te diría que hay una foto pre-paso, pre-devaluación y una foto posterior. La foto pre-devaluación, ya las instituciones médicas y los sanatorios, los centros médicos empezamos a recibir aumentos como anticipándose a la devaluación, aumentos que fueron del 20 al 70, 80 por ciento, desde los insumos más básicos del funcionamiento de un laboratorio, de, como decíamos bien, de imágenes, de guantes, de jeringas, etc. Y luego vino la devaluación y eso se duplicó. Ya la situación previa era muy crítica porque nosotros no podemos trasladar a precios, tenemos precios regulados, no podemos darnos vueltas como un supermercado y trasladar los precios. Y ya en esta situación, con esta duplicación de costos que se dio con la devaluación, eso nos lleva a un escenario que yo diría que tiene dos características. O hay insumos que directamente no entran al vice, o hay insumos, prótesis, válvulas, repuestos de equipamiento, etc., que en muchos casos están siendo retenidos por los proveedores porque no hay precios de referencia. Con lo cual, estamos en un escenario prácticamente de parálisis. Estamos a una semana o menos de no poder seguir trabajando más que con alguna cosa muy puntual de emergencia. Y lamentablemente el mensaje no parece haber llegado lo suficientemente fuerte a la cooperidad. Ahí escuché a Jorge Cherro, que es el presidente de ADECRA, decir que estaban evaluando atender solamente cuestiones de urgencia porque tenían problemas para atender todo lo programado. ¿Es así? Absolutamente, y en todas las provincias del país. Hay provincias inclusive que, por ejemplo, están realizando estudios de laboratorio, no solamente laboratorio clínico que uno conoce, sino estudios para detección de enfermedades serias o de cánceres, cosas por el estilo, y solamente lo están haciendo para pacientes que están internados. No lo pueden hacer con pacientes que en ambulatorio porque no tienen suficiente. Eso por darte un ejemplo. Estamos reprogramando cirugías de cualquier gravedad porque no tenemos o las prótesis, no tenemos los insumos. Acá el problema es la falta de dólares, digamos, para el pago de esos insumos, o directamente a ustedes, me imagino, le compran ya a proveedores que son los importadores, ¿no? ¿Qué es lo que le dicen sus proveedores? ¿Por qué es más grave? Porque en realidad acá hay una fractura de lo que es el esquema, la ecuación económica del funcionamiento del sector. Esta es la realidad. Este último golpe de gracia que fue la devaluación provoca esto puntualmente sobre los insumos, digamos. Pero en realidad la problemática ya es mucho más grave, ya era, no quiero decir terminar, pero casi terminar antes de la devaluación. Hoy por hoy la solución solamente pasa por una fuerte inyección. Primero hubiera sido bueno que, así como hace 20 años que el sector está en emergencia sanitaria, nos hubieran escuchado a las cámaras que veníamos advirtiendo que esto iba a pasar. Bueno, finalmente pasó. Hoy solamente se puede resolver con una fuerte inyección de financiamiento hacia el sector, tanto para resolver y destrabar toda esta situación de los repuestos de los equipos médicos, de los insumos, como deseamos, como para también la solución de la situación estructural, fiscal y arancelaria que tienen las instituciones. Bien, muy amable, gracias. Ahí está Pablo Paltrinivi de ADECRA contando un poco de lo que está pasando con los sanatorios y las clínicas privadas, los centros de diagnóstico. Vamos a ir atando cuando volvamos, vamos a contar cuáles son las nuevas restricciones para comprar dólares y me interesa preguntarle a Raúl Timerman, bueno, qué puede cambiar en este escenario hasta el 22 de octubre, en términos del voto, y si lo más probable es una primera vuelta o efectivamente un balotaje entre quién. Bueno, atención, la letra chica de la suma fija de 60 mil pesos que tienen que pagar las empresas a los trabajadores en septiembre y octubre. Claro, esto es muy importante porque aquellos trabajadores, ¿quiénes van a recibir el bono de 30 mil pesos en septiembre y 30 mil en octubre? Y aquellos trabajadores que tengan un salario de bolsillo de 370 mil pesos, van a completar para llegar a los 400 mil, que es el tope que puso el gobierno, con esos 30 mil, pero no va a ser un bono que directamente sea de 30 mil pesos para quienes ganen por debajo de los 400 mil pesos, que fue el anuncio. Si no, va a estar 370 mil pesos. Claro, la persona que gana 380 mil pesos de bolsillo va a recibir un bono pero de 20 mil pesos para llegar a los 400 mil, y el que gane 390 mil pesos va a recibir un bono de 10 mil pesos para llegar a los 400 mil. Está bien, pero en algún momento tenés que hacer el corte, porque si le das al de 400 mil, gana más que el que gana 405 mil. En algún momento cuando se hace este tipo de cosas, lo mismo cuando se pone la mínima a los jubilados, tenés que hacer una gradación antes, porque si le das hasta lo de 400 mil, ¿qué hace el que gana 405 mil? Termina ganando 30 mil pesos menos o 25 mil pesos menos de que el que ganaba menos anteriormente el bono. Está bien, es la típica cuestión técnica cuando hay que aplicar este tipo de medidas. Ahora, la pregunta es, ¿esto lo tienen que pagar las empresas privadas 30 mil en septiembre, 30 mil en octubre? Claro, y digamos, las empresas más chicas, lo que hablábamos antes, las pymes o las micropymes, van a tener un subsidio a través de pagar menos aportes o contribuciones patronales. Bueno, hoy estuvo circulando fuerte restricciones adicionales a la compra de dólares, fundamentalmente dólar ahorro, incluso dólar MEP. ¿Esto involucra a quién? Bueno, mira, lo primero que hay que decir es que primero es para dólar ahorro, no es para dólar MEP por contado con liqui, según cuentan en el gobierno. Bueno, lo dijo la ministra de Trabajo, dicen que se equivocó, que es, digamos, la intención es bloquear a aquellos que reciben algún beneficio del Estado, así como pasó durante la pandemia con el ATP o el crédito a tasa cero para monotributistas. Ahora también, aquellos trabajadores que tienen algún beneficio de parte del Estado, como por ejemplo empleados públicos, como por ejemplo empleados de microempresas o pymes, que reciben justamente del Estado esta menor contribución, el empresario, no la gente, recibe el beneficio de la menor contribución de aportes patronales, bueno, esos asalariados no pueden comprar dólar ahorro porque están recibiendo un beneficio del Estado. Para aquellos trabajadores que son del sector privado y que la empresa se hace cargo, no a través de un beneficio estatal, no le van a mutilar ninguna posibilidad de que compre dólar ahorro. Es decir, solamente para los que cobran del Estado o el bono o que recibe de la empresa algún tipo de subsidio para el pago del bono. Y también, y luego el otro renglón, es para aquellas personas que reciben algún crédito a tasa subsidiada, monotributista, créditos de hasta 4 millones de pesos, o asalariados, estos créditos, hasta 400 mil pesos, que como es a tasa subsidiada, bueno, si toman ese crédito no pueden comprar dólar ahorro. Bien, vuelvo a la figura de mi ley y a la controversia con Brasil. Tuvo mucha repercusión en Brasil. Brasil finalmente va a dar financiamiento de hasta 600 millones de dólares, fundamentalmente para las automotrices o para autopartistas, que tienen mucha integración con Brasil en la Argentina, para financiar importaciones que realice la Argentina desde Brasil. En un mecanismo muy complejo, usando como garantía Joanes y demás, pero lo importante es que esto ha tenido mucha repercusión. Los principales medios brasileños han salido, digamos, con mucho cuidado, a decir que este era un apoyo explícito de Lula a Sergio Massa, y ha salido Bolsonaro Jr. en la discusión, ahí vemos el tuit, directamente a decir que esto es un apoyo de Lula, que ha tenido declaraciones, aparte, fuerte, que trascendió en la reunión con Massa, diciendo que hay que evitar que Argentina había una tragedia, que el tema de mi ley era un salto al vacío y otras cosas, pero ha salido Bolsonaro Jr., ahí ven el tuit, no sé si se lee ahí, pero dice en el tuit que lo que está tratando de hacer Lula es inmiscuirse en la elección en Argentina para frenar a mi ley. Con lo cual, la figura de mi ley empieza a hacer toda una discusión también regional. Se mete también en la grita de Brasil, donde tiene todo el apoyo de Bolsonaro. Algunos dicen que mi ley se parece mucho más a Bolsonaro que a Trump. Trump, que a diferencia de Trump, por ejemplo, que terminó siendo proteccionista, Trump iba y negociaba con los chinos y les decía, si ustedes no dejan que entren productos norteamericanos a China, le subimos las barreras arancelarias. Trump muy proteccionista en ese aspecto, negociando con todos los gobiernos y diciendo, vos no me dejás, no me abrís tu mercado, te subo los aranceles. Jugaba con eso. Además del muro con México, era, te subo los aranceles hasta México, que tiene un tratado con libre comercio, amenazó con subirle aranceles a México, lo cual genera un caos con las empresas, por ejemplo, que están de los dos lados de la frontera, empresas norteamericanas. Pero, por eso, hay algunos que dicen, no, mi ley se parece más a Bolsonaro. Además, porque Trump tenía atrás el partido más tradicional de los Estados Unidos, que es el partido republicano, con toda una estructura impresionante en todo el país. Sí, me permitís agregar algo. ¿Vos coincidís con esa idea? Totalmente, pero voy a decir por qué. Sí, está más cerca de Bolsonaro que de Trump. Totalmente. Hay una cosa sobre la que hay que prestar cierta atención. Bolsonaro llega al poder con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Bolsonaro tiene el Ejército atrás. Javier Milei tiene una vicepresidenta, Villarruel, que va a ser la encargada de los ministerios de Defensa y de Seguridad. Si vos juntás los ministerios de Defensa y Seguridad, ponés en una sola mano el manejo de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas. Es un riesgo. Es un riesgo. Es un riesgo si hay conflicto social. Es un riesgo conociendo la ideología de Villarruel. Es un riesgo. Hay que tenerlo en cuenta. Ahora, yo iba... Está bien, eso es lo que vos planteás respecto al riesgo Milei con el tema militar y lo que planteás. Que Bolsonaro es lo mismo. Fue lo mismo en su momento. Sí, igual perdió Bolsonaro después. Perdió elecciones. No, no, bueno, la primera vez ganó. Sí. Claro, la primera vez ganó. No, no, pero otros dicen más allá de las ideologías, los guiños y demás, los militares, no sé quién es meter absolutamente nada en política interna, porque saben que a los gobiernos en la Argentina a los dos años le bajan al pulgar y si se pasan de rosca van todos presos. Digamos, es la historia de la Argentina. Sería más cuidadoso. Lo mismo pasa con la fuerza de seguridad. Dicen, los políticos se creen que son dueños de todo. Cuando llegan, se creen los campeones que dominan todo. A los dos años la sociedad le baja el pulgar y si violaron las leyes, los que terminan pagando por violar las leyes no son los políticos, sino son el plantel permanente del Estado, los militares, los policías, cualquiera que no esté en la órbita de los políticos. Yo te digo que es verdad que Bolsonaro perdió con Lula la segunda vez. Perdió por muy poco en el balotage y Lula hizo un amplio espectro de acuerdos, digamos. No era el Bolsonaro que fue por la primera presidencia. De cualquier manera, ¿cuál es el escenario que hay hoy? Yo, perdóname, yo más allá de lo que vos estás planteando, iba a una cuestión. Trump ahora quedó en el camino, lo están imputando, no sé con cuántos delitos, tiene que ir a tocar el pianito, le sacan la foto, puede volver a la presidencia o no, puede terminar en la gloria o en devoto. No sé cómo se llama ahí la cárcel, pero está o cerca de la cárcel o de la presidencia. Pero igualmente el Partido Republicano sigue existiendo. Hay un partido que representa la derecha, la extrema derecha, todo el arco de la derecha norteamericana y sigue existiendo. Tienen gobernadores, tienen todo. En el caso de Bolsonaro, Bolsonaro desarticuló a la derecha brasileña, que terminó en algunos casos haciendo alianza con Lula para sacarlo a Bolsonaro. Claro, pero fue una bomba, implosionó la derecha brasileña, los partidos de derecha brasileña. Así es. Uno tiene la impresión, por eso vuelvo a tu visión de Milley, que Milley ha generado un terremoto en lo que era el partido que representaba a la derecha en la Argentina, que era Juntos por el Cambio, y que no se sabe qué va a quedar si llega a perder la elección. Es decir, si finalmente Milley termina ganando. Sí, como partido el que representaba a la derecha en la Argentina era el PRO. El radicalismo se alía en la formación de Juntos por el Cambio, resignando posiciones en el Ejecutivo, pero sumando intendentes, gobernadores, diputados, concejales, digamos. Aprovecha esas circunstancias y su antiperonismo clásico se ve manifestado ahí. Ahora el escenario cambió totalmente, especialmente si se va un balotage. Vos me preguntabas qué va a pasar, puede ganar en primera vuelta, si puede ganar en primera vuelta, no es el escenario más probable. El escenario más probable es que haya un balotage. ¿Entre quién y quién? Bueno, el electorado en general tiende a no jugar todo hacia un mismo lado. Yo creo que el balotage va a ser entre Javier Milley y Sergio Massa. Yo creo que esa va a ser la situación de balotage. Creo que hoy Javier Milley puede llegar a los 37, 38, 39 puntos, pero Sergio Massa va a superar los 30 puntos. Entonces, primero, no creo que llegue a 40 y no va a tener 10 de diferencia. Creo que se va a producir ese balotage. Ese balotage hoy lo gana Javier Milley con comodidad, con comodidad, porque los votos de Bullrich van todos a Javier Milley. Ahora bien, una vez que quedó gente afuera, que hay balotage, queda la izquierda afuera, queda Schiaretti afuera, digamos, que representa una parte del peronismo, y queda alguna parte del peronismo, porque el peronismo, como dice Rucauf, está en todas partes. Hay peronismo en todos los sectores. Yo creo que Sergio Massa tiene la posibilidad de lograr un reacomodamiento de fuerzas para ser competitivo. No digo para ganar. Digo para ser competitivo. Depende exclusivamente de él. Sumo el tema, justamente, el bono de la suma fija en la provincia de Buenos Aires, que ha generado también discusiones entre Kicillof y los intendentes. Sí, claramente lo explicaba hace un ratito también Claudio, porque los intendentes de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires le fueron a plantear con Néstor Grindetti, candidato a gobernador de Juntos por el Cambio para suceder a Kicillof, que en los municipios este bono solamente lo podían pagar con ayuda del Estado provincial. Desde La Plata se les envía el dinero para hacer frente a este bono. Y la verdad es que la respuesta de Kicillof fue que ni siquiera estaba en estudio todavía, o que estaba en estudio, pero que todavía no estaba aprobado ni siquiera en el orden provincial. Por lo cual, mal podía él garantizarles el envío de fondos. De hecho, Kicillof dijo, la suma fija nos parece interesante en la medida que tengamos las posibilidades. Es decir, tampoco provincia tiene los recursos, o por lo menos no pudo avanzar todavía en los numeritos, de cuánto le sale pagar a los estatales, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, esta suma fija, y si tiene para darle a los municipios. Con lo cual, acá puede haber, en medio de la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires, donde, como ya sabemos, no hay balotage, no hay segunda vuelta, el que gana, gana por un voto, aunque fuera, se va a dar esta tensión entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. Yo decía que el escenario es complejo los próximos meses, porque lo que se acordó con el FMI es simplemente seguir pagándole al FMI con los fondos que el FMI envía, más algunos dólares de intervención que tiene el Banco Central, en parte lo que está acumulando, cerrando todas las importaciones, compró más de 1.200 millones de dólares en el último mes, más algo que le queda de resto de lo que envió el Fondo Monetario. Pero, fíjense, en el último informe del FMI, que se publicó el viernes, de 110 páginas, el FMI hace una alerta por la deuda de importaciones impagas, realizadas y no pagadas en la Argentina, una deuda comercial que el FMI estima más de 10.000 millones de dólares. Y dice textualmente que la Argentina tiene que cerrar más el cepo a las importaciones para que las importaciones de acá a fin de año caigan 30% adicional respecto a los niveles de julio, que ya venían ajustando, pero no en la magnitud, porque se venía importando, pero no se pagaba. Se postergaban los pagos y esa es la deuda comercial que se acumuló. Esto indica que, efectivamente, el gobierno, ¿a qué puede apostar en los próximos meses en términos de nivel de actividad, inflación y estabilidad del dólar? Bueno, me parece, Maxi, que la tormenta perfecta es la que quiere evitar el gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Dólar tensionado, inflación en aumento y ahora una recesión que le pegue de lleno al empleo, porque ese es el combo perfecto para un candidato que además es ministro de Economía. Creo que lo que se está tratando de evitar es una caída todavía mayor de la actividad económica que ya se vio en mayo y junio, según los datos del INDEC. Es probable, el propio fondo corrigió y ya dice que la economía va a caer 2,5% para que eso suceda en la segunda mitad del año y en particular el último trimestre del año, la economía va a tener que caer casi 5 puntos. Es una recesión muy fuerte. Por supuesto, ahí ya probablemente esté jugada la elección. Creo que el gobierno está apostando todo al 22 de octubre. Noviembre, si hay un ballotage, el escenario económico en términos de actividad económica y de economía real va a ser peor que la cual. Va a ser peor que la cual, claramente. Eso es inexorable, pero es muy impresionante cómo el fondo dice que tienen que cerrar más el cepo. El FMI pidiendo que no se autoricen más importaciones que no se pagan, que se patean para adelante. Y ojo que no solamente lo está diciendo para este gobierno, está diciendo a partir de diciembre el próximo gobierno. Dice, tienen que empezar a pagar las importaciones que se realizaron este año y no se pagaron y recién entonces autorizar más importaciones. Es decir, el FMI también está viendo que el cepo sigue para el próximo gobierno. Y está diciendo paguen lo que deben con el exterior y acumulen dólares en la reserva. No autoricen más importaciones. Eso significa menos nivel de actividad y menos empleo porque no tienen los dólares. Una línea respecto a la paritaria de camioneros y que, digamos, las paritarias que venían cerrándose a un ritmo de 6, 7 hasta 8% mensual. Bueno, cuando uno ve a la última paritaria de camioneros y del gremio de la alimentación, lo que da cuenta es que para este último semestre hay aumentos de 10 a 12% por mes. En el caso, fíjate, del gremio de la alimentación, próximo semestre 69% de aumento salarial. En el caso de los camioneros, 61% en 6 meses y el gremio de los neumáticos en la misma medida, incluso con un bono excepcional de 100.000 pesos. Esta es la cuestión que hace, que tiene que ver con acuerdos salariales y aceleración inflacionaria. Delgado, gracias, eh. Gracias, Carlos Slotnik, nos estamos retirando, se quedan con Trebuque en el aire de A24, nos reencontramos mañana. Pásenla bien.